¡Ahhh! Toda la tarde el laguide cerren hace la sombra y la que tú los cafetales vuelven a sentir su distogación amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir Toda la tarde el laguide cerren hace la sombra y la que tú los cafetales vuelven a sentir su distogación amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir una pena de amor, una tristezad lleva al santo Manuel en su amado o hace incansable la noche muriendo café